hola queridos suscriptores bienvenidos a su canal sabios del frío en esta ocasión le voy a explicar unos detalles de cómo desarmar la carita de un LG y dual inverter ya que es un aire poco común para que ustedes a la hora de desarmar tengan ya la idea y no vayan a cometer ningún error ok ya previamente he sacado acá en el medio ok lo que hay que empujar un poquito hacia acá hacia la izquierda y empujar acá la aleta hacia la derecha y ahora como los aires normales sacar acá primero y después sacar acá en el eje del motor paso a paso segundo paso es sacar acá solamente hay hay unos pestañas ok de esta tapa hay unas pestañas y solamente hay que jalar con mucho cuidado acá acá tiene otras pestañas 1 2 y 3 ok y se jala esta pieza igual de la misma manera fíjense cómo son las pestañas una vez que ya sacamos esa tapa fíjense que ahora tenemos que sacar dos tornillos que ya previamente yo saqué acá uno aquí y uno aquí fíjense que esta tapa ya tiene el paso del cable por acá atrás para sacar esta tapa solamente van a empujar hacia arriba de un lado y del otro ok y la van a sacar hacia arriba y sale con todo y filtro si se fijan acá salió la tapa con todo y filtro como sacan el filtro sacar el filtro solamente hay que empujarlo hacia arriba acá y luego sacarlo ok porque tiene unas pestañas de este lado y ahí están los orificios ok ok amigos el siguiente paso sería sacar esta tapa ok para sacar esta tapa tenemos que sacar primero este dispositivo que está acá hay que sacar este tornillo sacar este dispositivo ya les digo como sacar el tornillo de tierra para sacar el cable de tierra y luego vamos a sacar esta tapa y luego vamos a sacar el tornillo de la pieza que le estoy diseñando para sacarla usted va a empujar hacia arriba y ya ella sale luego vamos a sacar el tornillo de tierra sacado el cable de tierra ahora vamos a sacar el tornillo de esta tapa que lo que está haciendo es que la condensación de la tubería del evaporador de este lado ok baje hacia la bandeja principal lo que tenemos que subir la tapa y sacarla ok siguiente paso es sacar la bandeja verdad principal para poder luego sacar la turbina sacar esa bandeja principal hay que sacar estos dos tornillos uno que tiene acá y uno que tiene de este lado se hace eso la bandeja sale aquí hacia abajo con una con un doble hacia abajo ok y de este lado también se le hace el doble y ella sale aquí lo que va a pegar es el tapón el tapón como ven aquí de esta pieza de abajo y hay que sacarlo solamente ahí y aquí lo que sacarlo de la ranura y pendientes con esta pieza aquí que choca con el evaporador hay que sacarla con cuidado y ahí tendríamos que sacar solamente de la manguera y sacar los conectores que tiene acá la bandeja verdad tiene varios conectores pero cada conector va con su con su cada macho va con su hembra entonces ahí no hay ningún problema usted los puede desconectar todos saca de la manguera aquí y saca de la bandeja completa para sacar la turbina usted va a sacar este tornillo del evaporador y va a sacar este y este tornillo y levanta el evaporador acá va a salir este buje y para sacar terminar de sacarlo usted va a darle vuelta aquí a la turbina y va a aflojar este tornillo levantando el evaporador usted saca la turbina y ya con eso tapando bien la tarjeta usted puede hacerle mantenimiento a este equipo ok eso no lo voy a hacer por cuestiones de que estoy solo pero ya vieron cómo se hace les voy a mostrar un poco de cómo armar nuevamente ok para colocar el filtro vamos a entrar en las pestañas entramos en las pestañas se puede apreciar una dos varias pestañas y vamos a hacerla de esta manera ya la ahí queda ya queda puesto ok amigos yo para colocar la bandeja tuve que usar las dos manos pero lo que tiene que tener cuidado es de meter de calzarla acá atrás allá atrás tiene una calza y de que quede ajustado acá en el tornillo ok igualmente aquí tuve cuidado de no chocar el tapón del desagüe con esta pieza y ya ahí fíjense que llega amigos mis fíjense para colocar esta tapa hay que fijarse en sus pestañas tiene una dos y tres ok vean esas pestañas y vean esta una dos en el medio y tres ok entonces fíjense y dice donde calza ve entre la pestaña allá ok esta entra en el medio y esta entra en la otra esquina ok tener cuidado aquí con el cable ya tenemos el equipo funcionando y ahora fíjense que en estos estos vamos a decirle así estos palitos acá aquí van a entrar estas ranuras entonces ellas van a entrar a presión una, dos y aquí estas verdad estas pestañas van a entrar en estos agujeros ok y ya entra aquí a presión entra aquí a presión ahí está completamente puesta verdad sin ninguna vibración ni nada ok ok y